Canal Llanos Presenta Las hormigas La excelencia social de la vida En esta ocasión, realizaremos un viaje a unos pequeños mundos estrictamente organizados, para mantener vivas sus colonias Dotadas por la naturaleza, para desarrollar las labores que les corresponden individualmente Todo marcha sincronizado Para poder establecer complejos y elaborados sistemas de vida social, para la supervivencia Actúan de manera coordinada en cada uno de sus movimientos, para poder establecer grandes colonias La región de la Orinoquía colombiana, se caracteriza por tener en su extensa geografía, un número muy importante de especies y menópteras En este video, conoceremos el comportamiento vivencial, de dos grandes grupos de hormigas organizadas socialmente, en la llanura colombiana Estas pequeñas, incluso superan al ser humano, en cuanto a relación mutua, de organismos vivos Esto les ha permitido reinar por milenios Iremos entonces, en busca del primer grupo Para conocer sus soldados Y ver como actúan Será una tarea muy dispendiosa, por ser organismos de comportamiento nómada Después de muchas horas de búsqueda, al fin las encontramos Pues ya teníamos suficientes pistas, de donde podíamos ubicarlas Eran las hormigas legionarias Esitón Las más temidas, por los insectos Artrópodos Y pequeños vertebrados Que huyen despavoridos, al percatarse de su presencia Ni las respetadas avispas, hacen resistencia, a estos poderosos ejércitos en masa, denominados genéricamente Hormigas legionarias Pequeñas y menópteras, de un agresivo comportamiento depredador Que avanzan en gigantescas columnas errantes, durante el día Nunca construyen un nido Siguen un ciclo de nomadismo de 36 días Normalmente pasan los primeros 16 en constante avance Y los 20 restantes en un mismo sitio Construyen un campamento provisional Entrelazándose de patas, por unos garfios especiales Para crear una cortina viviente, que protege la reina y las crías Estos robustos ejércitos, en avanzada se bifurcan Para formar unas columnas menores Que se van abriendo gradualmente Para luego ir cerrando el círculo Y crear un movimiento envolvente, con las que llegan por la retaguardia Es en este instante, cuando conforman los destacamentos de asalto Con abrasantes círculos devoradores Que pueden abarcar fácilmente, los 15 metros de diámetro Algunos individuos han aprendido a percibir los efluvios Que las hormigas emplean para comunicarse Si pueden correr es el momento de hacerlo De la maraña brota un hervidero de vida Momento oportuno para algunas aves Cuando los espantados exiliados, huyen del terror que se avecina Ranas Lagartijas Cucarachas Avispas Escarabajos Y otras especies de hormigas Huyen despavoridos O de lo contrario serán descuartizados en cuestión de segundos Se enfrentan a presas de tamaño, miles de veces superior al suyo Y con enzimas que segregan sus aguijones En minutos la presa queda desarticulada Luego entran las porteadoras Que asumen la labor de transportar la descomunal presa, al nido de paso Tienden puentes para facilitar el avance de las columnas Incluso en el agua Una colonia puede capturar fácilmente, 50.000 presas por día Comparten un solo objetivo Alimentarse y alimentar a la reina Y centenares de miles de capullos, los cuales cada uno alberga Una nueva hermana Que es el futuro de la colonia La especialización de cada una, ha alcanzado cuotas increíbles Están las porteadoras Los soldados Las niñeras Limpiadoras Todas hijas de una sola reina Que ha modificado su aguijón, por un aparato o bipositor Al ponerse la tarde, las hormigas se recogen Y ponen orden tras un día de saqueo Toda la colonia recibe su ración de alimento Las niñeras empiezan la tarea de alimentar, y limpiar a las hermanas menores Las limpiadoras acarrean los residuos, al veterero Llega a la moderada calma Para un merecido descanso Recuperar un poco de energía, mientras llega un nuevo, amanecer Para una avanzada similar de unos 300 metros La Esitón Es una cazadora implacable Como jamás ha existido Uno de los regimientos, más organizados Que avanza por el agua Raudales Árboles Y el suelo Con dos velocidades Una marcha rápida Y parqueo Buscando presas para su innumerable grupo De hambrientos soldados nómadas Que regulan la selva de elevadas poblaciones de individuos plaga Toda la jungla lo sabe Que la Esitón Es la guerrera viajera más temida En el mundo de las himenópteras Después de haber conocido los sistemas vivenciales De los anteriores individuos Fuimos en busca de la segunda especie Un tanto más fácil de localizar Por los asentamientos fijos de sus colonias Ata cefalotes Conocida genéricamente en la región Como arriera Estos individuos Son considerados Los más evolucionados socialmente Del reino animal Esta hormiga es una de las mayores Defoliadoras del neotrópico Acabando con la vegetación Uno de los enemigos naturales Más importantes de los cultivos Y plantas ornamentales De Latinoamérica Arrasan con el follaje de las plantas Pero no necesariamente para alimentarse Directamente Esta himenóptera Desarrolló una simbiosis con un hongo de la familia Lepiotase Clase Basidiomiseto De la tribu Eucocoprinus Gongliforus Lo cual deben cultivar Dentro de las galerías de la colonia Para el cultivo del hongo Deben transportar trozos de hoja Cuidadosamente seleccionados Que estén libres de ceras U organismos extraños Que puedan afectar su cultivo Porque si el hongo muere Morirá la reina Y todas sus crías Esta hormiga es agrupada Dentro de la familia Atini Que comprende las hormigas cultivadoras de hongos Los nidos varían de tamaño Según el número de individuos por colonia Algunos sobrepasan los 10 metros de diámetro Y hasta con 6 metros de profundidad Con un número muy importante de cámaras subterráneas Para cada necesidad En la superficie del nido Se observa un conglomerado de montículos de tierra Libres de vegetación Y con bastantes orificios Con funciones específicas Una colonia grande puede albergar fácilmente Más de 2 millones de individuos entre todas Con una diferencia de tamaño muy notoria Entre cada una de sus castas La reina es el individuo más grande Con unos 25 milímetros de longitud Una envergadura alar De unos 70 milímetros Con la función específica De ovipositar los huevos fértiles Que darán origen A las diferentes castas Los soldados se caracterizan por tener la cabeza Extremadamente grande Con fuertes mandíbulas Para defender la colonia de los intrusos Escoltan a las demás que van en busca de follaje Las obreras están conformadas por castas Y su tamaño está relacionado con la labor que realizan Las exploradoras Son las encargadas de examinar el terreno Seleccionar el material Que va a ser trozado Y transportado al nido Guían las hormigas que cortan Y las que llevan los trozos de vegetal A las cámaras subterráneas Las cortadoras Están dotadas de poderosas mandíbulas Su oficio es cortar el follaje Y en algunos casos Apoyar con el trabajo de cargarlo Al acopio Las cargadoras Solo se limitan a transportar el material vegetal Y la extracción de tierra De las cámaras Las escoteras Limpian los trozos de follaje Mientras son llevados al nido También lo hacen dentro de las galerías Para asegurarse que queden limpias de partículas extrañas Que puedan afectar la producción de hongo Las jardineras Se encuentran dentro del nido Realizando labores de limpieza Y encargadas de la alimentación de las largas Con los goglilidios Que son las partes terminales de las ifas Del hongo Que son las que contienen carbohidratos Aminoácidos Proteínas Y lípidos Las hormigas adultas Se alimentan en parte de la savia Y posiblemente de néctar Las reinas y los machos Hacen un elaborado vuelo nuptial Para la cópula Y así crear una nueva colonia Para continuar con la especie El control de la hormiga arriera Es difícil y dispendioso Debido a la compleja organización social No tienen enemigos naturales eficientes Y el uso de entomopatógenos No es factible Debido a que producen Sustancias fungostáticas Y abióticas Específicas para proteger el hongo que cultivan Por eso esta hormiga Es la número uno En organización social En los reinados del mundo Superando a cualquier animal Incluso al mismo ser humano Este video fue una producción De Freddy Gutiérrez Cristian Gutiérrez Para Canal Llanos Freddy G ¡Gracias por ver el video!